Exacto, pero bueno, no hubo que lamentar ni siquiera rasguños, así que estamos muy contentos y conforme con cómo se han comportado. Bueno, y aprovechamos, mandamos un saludo a Graciela, que ha cumplido año, la mayor de los Olga, ¿o no? Graciela cumplió año ayer, sí señor. Ale, mira esto, lo volvemos a ver, es impresionante. Tremendo y la verdad que bueno, satisfecho cómo se comportaron todos los elementos de seguridad. Este, y después hubo otros impactos como consecuencia de este vuelco, pero bueno, todo respondió como corresponde, ¿no? Conociendo el T, creo que el auto se va a inspeccionar para tratar de optimizar un poco más todo. Sin duda, vamos a verlo ahora el auto como respondió, así que la otra categoría también ha brindado un espectáculo muy bueno. Ahora va a definir el pista del campeonato, yo creo que va a ser espectacular. Y bueno, nos espera el del TC, que estamos expectantes a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, Alejandro, gracias por siempre prestarte al diálogo, por siempre te vamos a consultar y siempre estás dispuesto, como todo el grupo de trabajo de lo que es el Departamento Técnico. No, gracias a usted, también ustedes son muy amables y bueno, no queda otra forma de proceder que es la que tenemos. Y dejáme enviarle un saludo a Martina, mi hija, que fue a banderar al colegio. Es grande, salió buena, ¿eh? Salió buena. Alejandro Solga, hombre responsable del Departamento Técnico del ACTC, un lujo tenerlo aquí en la cabina. Y nosotros nos vamos a ir metiendo en esta final del TC Pista, que está realmente encendida porque se define un campeonato. Ya tuvimos el aperitivo del Mouras, ahora tenemos el pista en ratito se larga. Se viene la final, la última del año del TC Pista. Vemos al Vasco Urreta empujando el auto de su hijo que no arrancaba, pero ahora sí arrancó. Ahí van uno de los colaboradores, momento de tensión, cartel de uno, todo listo, todo preparado. La regresiva ha comenzado. El saludo a todos aquellos que se han comunicado con nuestros mensajitos de texto. Y bueno, a todos, dedicada a todos ustedes, porque son muchos en esta transmisión que arrancamos de esta manera. Ya vaya Lombardo y aparece Treviani, el de Bernal y el de Quilmes, pero me llama Leo Regueira. Para hablar con alguien que también sabe definiciones de campeonato. Hablaba recién el picho castellano. Lalo, ¿qué es lo que viven hoy los candidatos al título? Vos lo has experimentado eso ya. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, es un día muy particular para quien define un campeonato, ¿no? Bueno, con Pecho no he podido charlar, pero bueno, sí, lo estuve viendo a Diego. Estuve con Emanuel. A Emanuel lo veo sumamente tranquilo, muy tranquilo, muy confiado. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa en la final, ¿no? Las series van a ser seguramente un parámetro de lo que va a ser la final, pero creo que hay un final abierto. Yo no me animaría hoy a decirte, si bien creo que Pecho tiene muy buenas posibilidades, creo que el campeonato, la definición está abierta. Gracias, Lalo, y que lo disfrutes, ¿eh? Muchas gracias a vos. Ahí estaba la palabra del campeón, 1994, del Turismo Carretera Eduardo Lalo Ramos. La definición aquella, sí, Andrés. Salió Viano, último en la fila india. El Nani Claudio Viano con el Dodge número 100. Está en la grilla de partida. 38 protagonistas por la victoria, 3 por el título. Primera fila para Treviani y Lombardo. La segunda para Alonso Retaviscaya. Fila 3, Rodríguez Larrauri. La cuarta, Grobocopatel, Ponce de León. La quinta, Ciprés Todino. Fila 6 para Trucco y Ventricelli. A continuación largan Aubini y Galarza. Lionel Sotro con Belmartino. Luego Saturni y Pizandelli. Fila 10 para Ponte y Solís. La undécima, Paparella Linn. La duodécima, Falcón y Walter Sotro. Fila 13, Cambri, únicamente. Fila 14, Manta y Urtubey. La 15, Carnevalino, Fidalgo Peduzzi. La 16, Suguela y Tedeschi. 17, Loyarte Garabano. Fila 18, Buduba y Sebastián Abela. La última, Francischetti y Martín Osvaldo Martini. Recordamos, Claudio Viano va a cerrar la línea de marcha. Largan 12, Coupé Dodge. 9, Coupé Chevrolet. 13, Ford Falcon. 4, Coupé Torino. En esta última presentación del año, 38 vehículos. Se han recuperado después de las duras batallas que tuvieron que enfrentar en la jornada sabatina producto de la lluvia. Aquí están los pilotos para brindarse en un espectáculo que promete ser apasionante en ambos frentes. Uno que busca en las primeras victorias y otro, la corona. Recordamos, Treviani, el auto número 4, la 2, amarilla. Qué lugar raro, está camuflando. Treviani tiene que ganar o ganar. Es la chance para salir campeón y esperar qué hacen. Cuántos suman Gialombardi y Retaviscaja. Retaviscaja le alcanza con salir delante de sus rivales. Un juego de números, un juego de posibilidades. Puntaje especial. Recordamos, 50% extra de puntaje en este fin de semana para el TC Pista y el Turismo Carretera. El equipo de Treviani con el trabajo de Daniel Berra. Impresionante panorama. Desde el aire, cómo se ve el Coliseo, cómo se ve el Juan y Oscar Galvez. Está pisado, está el estacionamiento de vehículos. Treviani y Lombardo. Van los de Chevrolet. El pingüino original, Federico Alonso y Tomás Retaviscaja. Y los dos, con los hermanos Atriano, con Pablo y Emilio. Van entonces los hombres de Chevrolet y atrás Rodríguez y la Rauri. Y atención, porque desde la cuarta fila, Grobo con Patel y Mariano Fonseren. Y el retornado, Gatón Todino, el de Rivera. Se va a venir la luz roja que va a cambiar a verde. Momento realmente de expectativa. Va a crecer las pulsaciones. Se largó la carrera. Verde, 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 verde. Mueve, 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 mueve. Y a Lombardo Treviani. Van a los puntonazos Treviani de guapo. Y ahí va el de Quirme, solo el de Bernal. Y van pal y pal. Un reto a Vizcaya y el Fede Alonso. Que se va a la tierra, que volvió al asfalto. Tercero, un reto a Vizcaya. Cuarto, Federico Alonso. Grobo con Patel y reto, 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 reto. Urreta, el puntonazo limpio. Segundo. Segundo, Urreta Vizcaya. A correr, lo se ha dicho. Treviani, entonces, veloz. En afrontar primero que todos. El sector del cubo, un rápido y atrás. En un lote, en un encambre. Las abejas van aullando. Para lo que va a ser el espectáculo. Y se viene Treviani. Urreta. Segundo. Tercero, ya Lombardo. Y cuarto, Alonso. Quinto es Treviani. Y quinto. Quinto es la Rauri. Sexto, Grobo, Copatel. Colgado, el piano. Venía Juan Martín. Truco, el de tres algarrobos. Atrás, Fidalgo, Peducci. Se alcanza a ver la trompa amarilla y blanca. Pero adelante. ¡Cómo se viene Urreta! Acá estoy yo, dijo Treviani. Lo pasó a Che Lombardo. Acá estoy yo, dijo Urreta. Y Urreta también pasó. Urreta, que decididamente busca la corona. Y busca la carrera. Y se juntan los tres que pelean por el campeonato. Y hasta el momento va incundioso cuando Gastón Todino anda en el pasto con el auto de Mario Livelli. Y son prácticamente al límite del roce. Por afuera va a ir a Lombardo. Le va a tirar una presión. La cuerda le pertenece al de Chacabuco. Por afuera el de Bernal y adelante el Quilmenio. Jorge, Gocchita, Treviani. Vienen para ingresar a la primera vuelta en una carrera friccionada, áspera. Pronóstico reservado. Urreta, ya Lombardo, Alonso, Larrauri, Grobo, Copatel. Atrás lo viene haciendo Ponce de León y posteriormente viene prácticamente besando el paredón. No le da resquicio y a Lombardo quiere recuperar la segunda posición al rítmico del roce. Chacabuco, la figura del piloto de Bernal y adelante dice Chau. Hasta luego, Treviani que quiere hacer diferencia. El motor que va como los dioses en el sector de la recta que lo va transportando el Cruz Gonzaloto. En el diccionario con el cual estudiaron no existe la palabra especular. Salieron los tres a todo o nada. Treviani lo necesita. Sin embargo, no le alcanza con este resultado. Es su retavizcaya. Con estas posiciones quien se va asegurando el campeonato del TC Pista. Pero no está nada dicho. Los tres que van por la corona están separados por tan solo medio segundo de diferencia. Y ahí van entonces el trío que va haciendo la sinfonía del TC Pista en Buenos Aires. Atrás quiere sumarse, quiere ser un cuarteto ya con el Fede Alonso. Recuperar la figura. El pingüino de Río Gallegos. Viene el de Granadero Beigorre. Y atrás el de Carlos Casares. Grupo Copatelli otra vez. Vaya Lombardo. Pero no puede. Les tira la presión al de Chacabuco que está hecho un sándwich. Entre los de vecinos. Entre los vecinos. El de Quilme y el de Bernal lo apretan al de Chacabuco. Y se sumó. Se los adelanté. Venía jugado. Y cuando anda allí Sotro. En el sector del Pasto. Y vuelve como corresponde. Porque nadie le pegó la carrera. Continúa. En un espectáculo apasionante. Donde hoy Martín Ponte anda en la tierra. En la leca y lo pudo acomodar. En el sector de la pista. Venía enredado el de Concordia. El del hombre del halcón. Y se cumple un nuevo giro. Es espectacular. Apasionante. Un carrerón. Atrás su reta. Y el pingüino. Aletea, aletea, aletea. Y dio cuenta de Chalombardo. El motor que le entrega a Miguel Ojeda. Que va como los dioses. Se abre por la parte de afuera. Ahora la Rauri. Y va Federico Alonso. Y no se le pudo meter. Le dejó el lugarcito claro. Están peleando por el tan ansiado número uno. En una carrera espectacular. Vibrante. Emotiva. Donde Claudio Naniviano. Se va al sector de boxe. Donde Gastón Todino. Pudo encauzar el auto. Y sigue en carrera. Retrasado. Paparela Solís. Se pegaron también Sotro. Pasa la máquina de Luciano Ventricelli. Y aquí queda entonces. La unidad que le pertenece. A Leonel Sotro se ha quedado ahí. El joven piloto de Canin. Donde otra vez Urretavizcaya viene a la casa del hombre de la Coupé de hoy. En un espectáculo que realmente está impresionante. No sé si lo quiere así o no puede escaparse. Pero a Treviani le conviene estar adelante. Y le conviene que se junte el pelotón detrás. Le conviene que atrás Urretavizcaya, Alonso y Chalombardo se estén peleando. ¡Ay, pescar, amigo! ¡Ay, pescar! En una carrera hay frenado. Bocopatel. Está prácticamente. Se tuvo que parar. Muchachos comiencen a desacelerar. Porque la carrera. Se ha neutralizado. Venía hermosa. Realmente venía espectacular. El público está totalmente de pie en el sector de las tribunas. Y claro, la carrera da para eso y mucho más. Cuando Federico Lina ha quedado. Y también Sotro, hijo, en el sector de complicado, claro. Y ahí está el Coco Falcón. El piloto de Pehuajó que todavía no salió del habitáculo. Está el doctor Balinotti. Ha recibido seguramente un fuerte golpe el piloto de la provincia de Buenos Aires. Si buscamos al resto de los hombres, cuando aquí viene Tedeschi, aparece Martín. Este es Sebastián Abela. Uno a uno los vehículos y vamos encauzando la competencia. Se entiende. El golpazo tiene de auto. Sí, se entiende. Se entiende la estrategia. O sea, a Treviani le sirve ganar, pero no le alcanza. Y por lo tanto, la idea es que luchen atrás. A ver qué pasaba. Solís. Cortando la chicana. Y se produce este toque que desemboca en otras carambolas también. Paparella y pasa por otro lado Martín Ponte. De casualidad y aquí Leonel Sotro. Claro, el auto que salta es el de Coco Falcón. A ver, venía Garabano. Ahí pasa Coco Falcón. Pasaba Iván Saturno en sentido contrario. Quedaba Gustavo Solís. Y bueno, aquí se terminó el año para Leonel Sotro. Esta larga calle de boxes. Bueno, estoy atento a tu llamado, Andrés. En cuanto salga, si lo dejan, podemos hablar con él. Bueno, estoy atento a ello. Es importante tener la palabra del Coco. Que tuvo un impacto en esta carrera. Así quedó la Coupe Cheve que tripula habitualmente. Se reanuda la carrera. Se reanuda con Treviani, Urreta, Vizcaya, Yalombardo, Alonso, Treviani, Grobo, Copatel. Lo va haciendo Matías Rodríguez, Ponce de León, Adrián Uvinia, Sebastián Ciprés. ¡Uy, cómo lo pasó! En plena recta lo hizo sobre Ramiro Galarza, Juan Martín Truco. Se agiganta la figura ahora de Mauro Yalombardo sobre Urreta, Vizcaya. ¡Qué lucha! Prohibido equivocarse. Mira por adentro. ¡No pasa! ¡Qué buena maniobra! ¡Ay, que no se ponga de costado! Urreta se recupera. Y cómo se va a atrevir. Y hago silencio, disfrute. ¿Qué vas a disfrutar? ¡Uy, otra vez al pontonazo limpio! Pero cómo se vienen dando los pivots en esta carrera. ¡Que está delísima! ¡Ojo! ¡Que desaparecen los dos! Y Urreta. Urreta lo golpeó. Una lástima. Alonso que se va a pegar. Se pegó muy fuerte y lo volcó al auto. Pero qué picardía. ¡Qué lástima que sucedan estas cosas! En el TC Piste está volcado. Sigue Urreta Vizcaya en carrera. Está entonces primero Treviani, que hace un gran negocio. Segundo, Yalombardo. Tercero, Grobo Copatel. Luego, Rodríguez Urreta Vizcaya y Pescar. ¡Pescar! Ahí veíamos la bandera. Y bueno, en una carrera demasiado caliente. Una definición demasiado caliente, realmente. Con toques innecesarios. A veces uno comenta, dice, ojo, porque ve que se van a golpear. Incluso hubo terceros involucrados. Que nada tenían que ver. Que la ligan de rebote. Golpes muy fuertes, realmente. Falta mucho todavía. La pelea es titánica. Y claro, cuando la pelea es titánica y sale bien, son carrerones. Cuando es titánico y hay un error, realmente compromete a más de uno. Bueno, comente esto. Esto es lo que sucede. Se venían tocando de antes. Nadie afloja. Le deja el auto puesto. Yalombardo Urreta Vizcaya, que ya viene medio desprolijo en la maniobra. Que lo toca a la Rauri. Atrás sale despedido el auto de Federico Alonso. Un golpe muy fuerte de Federico Alonso. Afortunadamente de costado. Siempre recuerdo lo que decía el José Di Palma. Es preferible volcar a que sea un golpe seco. De esta manera no se producen tantas deformaciones por choque. Sino que evidentemente el físico responde un poco mejor. Bien, ahí está trabajando. El chapa Fede Alonso es un chico alto. Es muy alto. Y esto dificulta más la manera que ha quedado el auto. Hay que trabajar con muchísimo cuidado. Ahí está, ahí está. Ahí está Fede. Me alegro que estés bien. Fede Alonso. La amargura y la impotencia de toda la escuadra de Emilio Satriano. Había quedado fuera ya de la Copa de Plata Federico Alonso. Pero venía haciendo una buena carrera. Tratando de cerrar el año. Y bueno, así se terminaron sus expectativas. Las buenas que tenía para afrontar este último capítulo. Está primero Treviani, segundo Yalombardo, tercero Grobocopatel, cuarto Rodríguez, quinto y Retavizcaya. Pregunto, ¿estarán así realmente en las posiciones? Uno supone que el comisariato deportivo está analizando estas maniobras. ¿Cómo habrán quedado los autos de Yalombardo y de Retavizcaya después de esos roces? Porque fueron varios, incluso con alguna visita por la banquina. Sí, y Treviani que viene haciendo el gasto de la carrera. Treviani que no le queda otra. Ya lo habías dicho, lo habías adelantado. Se lo vamos recordando. Pero viene haciendo el gasto y yo creo que está hasta desatento a lo que se vienen dando atrás. Cuando lo vemos también a José María Garabán, otro que recuperó el auto. Bueno, empezamos acá. Arrancaba así. Yalombardo parecía que ganaba la posición de Retavizcaya. Por el centro de la pista sale mejor pisado. Acelerando. Primer toque. Yalombardo intenta. Fijate que no tiene lugar para buscar por la parte externa. Se cierra un poco el auto de Retavizcaya. Queda puesto el de Yalombardo. Y después lo que veíamos. El auto de Alonso, el auto de la Rauri, el vuelco. Que afortunadamente fue más espectacular visualmente que lo que pudo haber causado daños. En el auto el daño se arregla. Lo importante es que el piloto vuelve a salir caminando como en tantos otros accidentes que hemos visto. Le doyamos al doctor Rodolfo Balinotto como siempre trabajando con su grupo de asistentes. Con el doctor Álvarez, con Pachín Castaño, con José Tolosa. Con todo el grupo, a todos los chicos. Cuando está viniendo al sector de boxe es un golpeado auto. Tremendo impacto tiene en el lateral derecho la Coupé Dodge de Leonel La Rauri. Nosotros que la podemos... Usted que no la puede ver, nosotros se la vamos contando. Porque ha ingresado recién al sector de boxe el piloto de Granadero. José Luis. Muy golpeado el auto de Federico Alonso, te escucho. Bueno, y la gente de Yalombardo que fue a hablar con los comisarios deportivos. A ver qué determinación pueden llegar a tomar. Estuvieron hablando con Petrueli y ahora fueron camino al camión de los comisarios deportivos. Enseguida vamos a informar respecto de esto. José Luis. Sí. Bueno, de paso hablamos con Sergio Aló. Vamos a hablar de la carrera de TSI para ver cómo está tu amigo Coco Falcón. Sí, la verdad que vinimos un poquito a ver eso. Está bien. Para llevarle tranquilidad a toda la familia. Porque bueno, está golpeado nada más y lo van a dejar un ratito de observación. Se ve áspero, se vio áspero el Mouras, ahora el pista. Vamos a ver un ratito las series. ¿Cómo va a ser el tema con el TC? Porque también se están definiendo cosas muy importantes. ¿Crees que va a ser la tendencia o en el TC se van a aportar un poquitito mejor? Esperemos que se aporte mejor, que nos aportemos todos mejor. En realidad, obviamente es una carrera donde todos quieren funcionar bien, fin de año. Donde se están peleando cosas importantes. Bueno, por ahí todo eso trae también un poquito que pasen estas cosas. Pero bueno, la verdad que esperemos que sea un buen fin de semana para todos y no tengamos que lamentarlo. ¿La reunión de pilotos fue habitual o fue una reunión de pilotos extraordinaria? Porque da al caso con definiciones. No, obviamente que da al caso por ahí de, bueno, contra lo que están peleando en campeonato. Tratar de no molestarnos en pista. Hacer cada uno de su carrera. Pero bueno, lo que se habló es que no perjudiquemos a nadie. Gracias, Sergio. Ahora seguimos. Hasta luego. Sergio, aló. Bien, están retirando el auto. Dale, a ver. Está todo bien. Se toca Urreta y Cozo y Salomar. Y bueno, el resto de Monoprago y Cozo. Bueno, Fede Alonso que está hablando lo que había pasado. A ver. ¿Cómo fue? Urreta lo cierra Salomar y se toca, se cruza y yo venía por afuera y me lo trobo. Bueno, la palabra de Fede Alonso recién llegado el doctor Marinotti. Bien, ahí está entonces la palabra del chico de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Afortunadamente lo podemos escuchar, que es lo más importante en este caso. El auto ha quedado destruido. Trabajo y pocas vacaciones para el equipo de Emilio Santriano. Se ha roto bastante este auto que fue realmente en una primera parte del campeonato el hombre a correr. Te digo cómo queda el campeonato si la cosa termina así. A ver. Primero Treviani, segundo ya Lombardo, quinto Retaviscaz. Esos son los que nos interesan por el campeonato. Sí. Sería campeón ya Lombardo, 107,5. Sí. Segundo Retaviscaz ya 107,25 por un cuarto de punto. Tercero Treviani, 105,5. Está a dos puntos de ya Lombardo en este momento. Lo que me llama la atención y sobre el rendimiento del auto de Retaviscaz ya lo veíamos con la parte derecha dañada, con el pontón casi borrado. Eso en función del equilibrio del auto es muy complicado, sobre todo para transitar Saloto y la horquilla. Sí, te escucho. Voy a hablar con Federico Razo, ingeniero de pista de Mauro. Perdón, ¿qué es lo que pudiste hablar con los comisarios deportivos? No, me informaron que no va a haber decisión deportiva hasta que no termine la carrera. Gracias. Bien, ahí estaba la explicación de Federico Razo. Bueno, estamos atentos y vemos el auto de Urreta que de este lado está entero. Usted lo ve prácticamente y del otro lado, bueno, viene con el alerón, esto lo va a complicar el ingreso del Curbón y estamos atentos a todo lo que dictamina el comisario deportivo. Urreta que no puede perder más posiciones si aspira a la corona, al contrario, tiene que pasar un auto. Urreta tiene que superar auto. Sí. Porque siendo segundo, ya Lombardo, ya lo contamos, perdería el campeonato por un cuarto de punto. Dale. Bueno, doctor Rodolfo Berinotti, queremos oficialmente saber cómo está el Coco Falcón. Todo el mundo dice que está bien, pero queremos la palabra tuya. No, está bien, nada más que está con un poco de dolor en la sexta y séptima cervical que seguramente no debe tener nada serio, pero estaba con el Hans muy bien colocado, pero igual le vamos a hacer un estudio por imágenes para quedarnos tranquilos. Así que lo vamos a trasladar al Güemes ahora. ¿Al Güemes ahora? Exactamente. Bien, gracias Rodolfo. Ahí está la actualidad de lo que ocurre en este sector de boxes. Bien, atento entonces, buen trabajo como siempre Andrés. En una parte Leo Reguera, en otro lugar, en lo que va pasando. Con la carrera y también con la salud de los accidentados, en este caso de Coco Falcón, que ya lo explicó el doctor Rodolfo Berinotti. Bandera verde en manos del siempre vigente Héctor Petruccelli, que va entonces a ver en primer término Jorge Alberto Treviani, máquina número 4. Y aquí viene afrontando ya la recta principal del autódromo de Buenos Aires, epicentro de la última carrera, último capítulo. Y va Treviani, ya Lombardo, Grobo Copatel, en el mejor trabajo del piloto de Carlos Casares. Son los árbitros, Grobo Copatel, Matías Rodríguez, tercero y cuarto, respectivamente, como cuña entre los aspirantes a la corona. Atrás viene Matías Rodríguez, luego Retubini, Aponce de León, Ciprés, Galarza, en ese orden están negociando el sector de la variante de la S del Ciervo, rumbo al Cubón Saloto, cómo va la doye del piloto de Carlos Casares. Y allí vienen entonces todos en fila india, no quieren perder más terreno. Matías Rodríguez lo trae a remolque. Ah, Tomás Urreta, Vizcaya y adelante otra vez Treviani, que tiene que volver a calentar el elemento para escaparse en una carrera que viene ganando. Cuando Garabano quiere dar cuenta de Nick Urtubey. Y ahí va, y a Lombardo a la punta, y ahí, 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 se puso de costado, que no le pegue a nadie, que no le pegue a nadie. Y ya Lombardo, y para su reta y pasa Ponce de León. Cambia, todo cambia. ¡Qué final que tenemos! Por Dios, no se lo pregunten a nadie, haga número. Y otra vez me dice, me dice como diciendo, ¿qué querés que haga? Ya Lombardo se jugó. Uno pregunta, ¿por qué no esperaba una vuelta más para saber qué pasaba con Retavizcaya? Porque siendo primero Treviani, segundo ya Lombardo, el título se lo llevaba ya Lombardo. Sin embargo, se retrasó. Hay que ver qué pasa con Retavizcaya. Parece que están jugando a favor de Jorge Treviani. Sí señor, me sacó la palabra de la boca y se la digo. Ahí pasaba Rocco Patel, pero muy fino. Y bueno, afortunadamente, no pasó a mayores. Este incidente que lo tuvo como protagonista allá Lombardo, cuando pasaba Urreta con el Chevrolet Hatchback, porque ya no le queda cola a la Coupé Chevy. Viene Urreta, Ponce de León, Cipres, Galarza, Truco. Lo va haciendo Ponte. ¿Cómo viene avanzando Martín Ponte? Recordando que había alargado complicado en la serie. El de Concordia entre Ríos quiere terminar un año complicado. Y ahí va, hay un auto en el medio del pelotón que va fallando. Viene lento también Gabriel Suguela, que lamentablemente se va al sector de boxes. El piloto del auto, ocho, y ahí va Martín. Pelando con Fabián Pizzandelli. Va entonces el halcón, el gallito de Marón. A giganta Letea adelante. Atención con Treviani. Y va desesperado Matías Rodríguez a buscarlo ahora con Copatel. Primero está Treviani. Cuarto Urreta Vizcaya. Once sigue en carrera allá Lombardo. Con este resultado, el título va para Urreta Vizcaya. Toma dinámica que ha quedado entonces en algún sector del circuito. Cuando tenemos esta reiteración de imagen. Donde Suguel, ¡ay! Le dio a Belmartino. Y ahí perdió la toma dinámica. Y se lo llevó Urtubey. Qué trabajo para la CAF, ¿eh? Realmente, porque parece que todo lo que se aprendió en el año, ahora se le está complicando. Va Matías Rodríguez por adentro. Va Matías Rodríguez, se tira. Y de costado. Y pierde, no, no. Quedaron en la pista los dos. ¿Qué van a quedar en la pista? Ni Rodríguez, ni Grobocopatel. Y aquí Urreta Vizcaya. Bien, entonces, Tomás Urreta Vizcaya. Que está tratando de sufrarlo a Daniel Grobocopatel. Pero lo va haciendo por la parte interna. Tuvo que levantar justito. Y Urreta con un auto abojado, un auto herido. La batalla de Buenos Aires. Es durísima. Parece. Ahí está entonces, viniéndose Mariano Ponce de León. Atrás aparece el bolsito del chile de Junín. Con el motor de Rodiagú también. Ahora se mete Sebastián Ciprés. Juan Martín Truco. Galarza Pizzandelli. Y a Lombardo ya lo pasó. Al auto que tripula Martín Ponte. Y adelante. Triviani que quiere hacer la heroica. Y va por el milagro. El milagro todavía. Lo quiere tener y que lo quiere llevar de la mano. Con el bochita que se va escapando. Y ahora el segundo. Es Matías Rodríguez. Y el tercero toma su retabizcaya. Se escapa pero no le alcanza. Treviani retabizcaya. Ahora tercero. Se sigue asegurando el campeonato. Trata de avanzar. Ya Lombardo está décimo. Y hacemos silencio porque sabe una cosa. Amigo, amigo, señora, señor. Nos preguntan de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el auto de Urrata Vizcaya. Está pero viene con los flecos. Como Revengue, mascarita, echó tira. Y ahí está. Cuando se va quedando un auto en el medio del pelotón. Ya lo superaron el primero y el segundo. Lo hizo Triviani. Lo hizo Matías Rodríguez. Y ya Lombardo. Lo busca el Fabi Pizzandelli. El pampeano nacido en Neuquén. Aguanta la posición. Con la mecánica de Garofalo. Va el auto 24. No lo puede superar ya Lombardo. Cierra la portita bien Fabi Pizzandelli por afuera. Se le va metiendo Martín Ponte. Y quiere aprovechar Iván Saturni. Pero ¿cómo me lo trae? Se la están complicando demasiada a Mauro Yalombardo. Y se abrió. Correcto. Martín Ponte se aprovechó Saturni de esta situación. Si usted pregunta cómo puede ser que con un auto herido siga avanzando Urrata Vizcaya. Se debe a dos factores. A que está manejando bien. Y a que el resto se está equivocando mucho. Realmente el resto se están equivocando. Porque no hay un sobrepaso limpio. Porque no hay un ritmo estable en la carrera. Treviani es el único que lo está manteniendo. Matías Rodríguez que ya trepó el segundo lugar. Tercero Urrata Vizcaya. Tres segundos. Treinta y cinco de la punta. Esperamos por si a Lombardo ganó otra posición. Está noveno. No le alcanza. Ya la carrera está entonces con doce vueltas cumplidas. Viene Treviani adelante. Cuando pasa Rodríguez que va descontando la diferencia. El de San Isidro. Ciprés ahora lo tiene a tiro y apuntado. A Mariano Ponce de León como puede. Lo va haciendo la negociación. Iván Saturni lamentablemente. Se va al sector de boxe ya. Adrián Ubiña. El piloto de Mar de Ajó. Apadrinado por el Tolo Dumig. Se va quedando en esta última carrera del año. Aquí está el de Olavarría. Sebastián Diciprés. Con la mecánica de Juan Antonio de Benedictis. El trabajo de Carlos Abas en el auto. El hombre de Venado Tuerto. Está Treviani se le vino Rodríguez. Ah, cómo se la están complicando al Bochita. Estimado comentarista se viene. Y vamos a ver hasta dónde puede ir teniendo en cuenta la supremacía que había marcado la primera parte de la carrera. Pero ahora aguanta la presión del piloto de San Isidro. Matías Rodríguez se viene con todo. Se viene. Lo busca por afuera. No es lugar allí. No pudo poner el auto siquiera a la par. Pero le mete presión al líder. Con estas posiciones. Primero está Treviani. Tercero Urreta Vizcaya. Noveno Gialombardo. En el campeonato. Urreta Vizcaya 111,75. Treviani 105,5. Gialombardo 92,5. Ya está todo listo. Todo preparado para que la lucha sea franca. Y lo viene haciendo Matías Rodríguez con Jorge Treviani. Y atrás Urreta Vizcaya. Y va por la parte externa el piloto de la máquina número 5. ¿Cuántas vueltas, Sergio, se van a cumplir? Van a cumplir la vuelta número 13 de carrera. Recordamos que el máximo es de 20. Estamos ya con 32 minutos de competencia. El máximo es de 40. Ya está la lucha. En tablada entrar Rodríguez, el de Chevrolet que pasa justamente frente a la tribuna número 15. Lo viene haciendo al filo de la navaja con Treviani. Se han escapado. Van haciendo diferencia a su brother Urreta Vizcaya que ahora más tranquilo. Cuando se va al sector de boxe, el auto de Martín. Sigue avanzando Gialombardo. Lo pasó además de Pisandeli también a Galarza. Está séptimo Mauro Gialombardo. No le alcanza. Debe salir delante de Reta Vizcaya para estirar a la corona. Y ahí va Gialombardo. Lo va buscando a Sebastián Cipres. Gialombardo que está séptimo. Gialombardo que quiere ya la seta colocación. Lo pasó con suma facilidad. Ahora alguna vez Gialombardo le va a poder contar a los nietos cómo se hace. Para hacer un trompo en saloto. Leyendo segundo. Que nadie te pegue. Y después te dar un décimo. Y ahí va entonces Treviani. Y lo contará. Cuando han superado a Adrián Uvinia. En esta carrera del TC Pista. Se prepara la finalización del campeonato. Una vez más en Buenos Aires. Donde Treviani sigue ganando. Pero apretado final. Sobre Matías Rodríguez. Que agigantó su figura. Se vino en silencio. Salió de todas las escaramuzas. Y ahí está el de San Isidro atacando al de Quilmes. Y atención que Grobo Copatel. El auto 51. Se acerca a la posición de Urreta Vizcaya. Que está tercero. Ya está todo. Y ahí viene Urreta. Y atrás Grobo Copatel. Otra vez en la horquilla. Todo a pedir del muy buen espectáculo. El correcto desempeño de Tomás. Frecciona la trompa. En la parte trasera de la Doge. Número 4. El 4 y el 5. Van entonces cuando hay bandera negra. ¿Para quién será? Donde Ponce, Delón y Lombardo cumplen un nuevo giro. Sí. Para Adrián Ubiña por ayuda externa. Esa es la exclusión que veíamos en pantalla. Lo reflejamos ahora también en la pantalla de Canal 13. La lucha por el primer lugar. Treviani que necesita ganar. Que no le alcanza con este resultado para ser campeón. Está cumpliendo su cometido. Matías Rodríguez está pagando cara. Su imposibilidad de luchar por la corona. Pero quiere llevarse la victoria. Esta es la lucha por el tercer lugar. Siendo prolijo, Grobo Copatel se acercó. Y mucho al auto de Urreta Vizcaya. Que recordamos está herido. El quinto es Ponce de León. Avanzó a otro lugar. Ya Lombardo que ya está sexto. Ya la carrera está realmente emotiva. Entre Treviani. Va Rodríguez. Todavía no puede meterse atrás. Lo viene haciendo la máquina de Urreta Vizcaya. Conservador. En este momento. Y ahora va, 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 va el de San Isidro. Y hasta el libre lo va empujando. Casi al límite del roce Treviano. Viene Treviani por la parte interna. Le va a estirar el frenaje Treviani. Treviani que mantiene la primera colocación. Y Urreta cada vez más cerca. Porque la lucha por el primer lugar lo lentifica. Tanto a Treviani como a Rodríguez. Se acerca Urreta Vizcaya. Pero ojo, peligrosamente también se acercó Grobo Copatel. Están los cuatro en una imagen. La carrera está interesante, emotiva. En todos los que tiene que ser una definición de campeonato. Cambió la trayectoria. Y ahí se le metió por la parte interna. Le cambió la trayectoria. Y mantiene la primera colocación por nada. Va Treviani se mete. Matías Rodríguez y Treviani. Treviani el abollado auto de Tomás Urreta Vizcaya. Viene tercero. Cuarto Grobo Copatel. Y quinto está Yalombardo. Sigue avanzando Yalombardo con récord de vuelta. Ya está en el quinto lugar detrás de estos cuatro. Fíjense, ahí viene el Ford. El tema es que se le va a terminar la carrera. Porque faltan cuatro minutos y medio para llegar al tope de tiempo estipulado por el reglamento. Se va Sebastián Ciprés al sector de boxes. Lamentablemente el piloto de la barría. Y Urreta Vizcaya. La cola ya de Matías Rodríguez. Van entonces en búsqueda. Urreta que no se queda quieto. Mucho menos Grobo Copatel encendido. Viene el auto que tripula. Yalombardo se le puso de costado. Y perdió algo de terreno. Y ahora lo recupera Matías Rodríguez. En tanto, Treviani aguanta la primera colocación. Y Urreta, endemoniado, viene otra vez a la búsqueda de la primera colocación. No hay descanso para nadie. Ahí va el espectáculo en función de un cierre apasionante. Por seis puntos, un cuarto. Esto parece la bolsa de comercio. Pero esa es la diferencia que tiene en este momento Urreta Vizcaya sobre Treviani en el campeonato. Y Grobo Copatel va por afuera. Se va metiendo como puede. Y cada vez dice, quédense ahí, quédense ahí. En cualquier momento ya Lombardo está para dar la estocada final. Quedan cinco vueltas. Vendremos para la décima sexta. Y en un campeonato. ¡Ah! ¿Qué pasa? Está prácticamente en la parte final de la carrera. Se va a venir el final entre Treviani y Rodríguez. Pasa tras Urreta y Grobo Copatel. ¡Qué espectáculo! Como viste y vos sabés que acá, acá puede pasar algo más importante. Vienen auto a auto. Matías Rodríguez quiere la primera colocación. Medio auto a favor. Se va terminando la carrera. Rodríguez, Treviani, por el espectáculo. No afloja un tranco como pulga. Y se vienen para el sector de la variante de la S del Ciervo. Y ahora sí. Ahora sí, amigo, amigo, cambió la punta. Rodríguez adelante. Adelante Rodríguez. No le alcanza ya Lombardo. Perdón. No le alcanza a Treviani. Que va. Va por la revancha. Esto no termina así para nada. No termina así para nada. En imagen ya los cinco adelante. Fíjate si a Lombardo ya casi pegado a Globo Copatel. Y ahora Rodríguez otra vez adelante. La parte interna le conviene porque el tránsito que se utiliza. Ahí es el adecuado para afrontar el currón rápido del Saloto. Se va viniendo la máquina de Treviani otra vez. A la carga va a ir en plena aceleración a la recta que lo va depositando al sector de la S de Ascari. Mientras atrás. Urreta a Globo Copatel. Y quiere aparecer en la foto Mauro Yalombardo. Exactamente. Los cinco protagonistas de esta lucha. Con dos invitados de lujo. Con Matías Rodríguez que le está arruinando la fiesta. A Jorge Treviani. Con Globo Copatel que está allí. En medio de dos que ya cedieron y mucho en esta carrera. Urreta a Vizcay y Yalombardo. Ya la carrera está cuando van llevando el auto de Pablo Buduba en el sector de Boxes. Se va terminando este TC Pista aquí en Buenos Aires. Por ahora es de Urreta pero Yalombardo quiere más. Y Treviani. Ves fumarse la posibilidad de la victoria porque es Matías Rodríguez que quiere ganar la última del año. Entiendo que por tiempo estarán ingresando a la última vuelta de competencia. Aquí está entonces la finalización de la carrera donde Estefano cambia. Manta y la máquina de Todino van peleando. Se va terminando la competencia. Urreta a Grobo Copatel. Yalombardo por el espectáculo. ¿Y qué me querés decir? Exactamente. Es la última vuelta a todo o nada. Treviani. Urreta a Vizcay y Yalombardo por la corona del TC Pista. Ahí se termina la carrera. Matías Rodríguez adelante escapado. Sobre Treviani. Sobre Urreta a Vizcaya. Viene ganando el de San Isidro. Quiere ser el más ganador de la temporada. Quiere ser uno de los hombres que marca historia en esta divisional. Qué buena cantera que tenemos para lo que es el TC. Ganó cinco carreras este año Urreta a Vizcaya. Tres fueron para Mauro Yalombardo. Dos para Matías Rodríguez. Matías va por la tercera del año. Aquí está entonces el público que ve, observa, disfruta la velocidad y el talento de Treviani y de Rodríguez de Urreta a Vizcaya. Que con un auto diezmado parece que estuviera normal. No le alcanzó la carrera a Yalombardo. Después de aquel trompo en el Curbón Saloto se pudo recuperar. Llega la cola de los punteros. Pero claro, por tiempo estamos ya en la última vuelta. Aquí está la finalización de la carrera. La parte opuesta se va dejando todo. Entre Urreta, Yalombardo y Treviani que no pudo ganar en la temporada. Pero ha sido un rival realmente duro. Tanto para el de Chacabuco como para el de Bernal. Y gran trabajo. Del silencioso Daniel Grobocopatel que viene ahí metido. Donde Tomás Urreta viene a la parte final. Viene ya para la bandera. Cuadros todavía no. Sí señor. La prepara Carlos Altamirano. Aquí está. Va a ganar. Cuando se quedó Urreta. Y aquí está Trompo de Urreta. Ahí va entonces. Se termina la carrera y ganó. Ganó Matías Rodríguez. Va a ser segundo Treviani. Termina la carrera. Tercero queda Daniel Grobocopatel. Y atrás van llegando los autos. De esta definición realmente complicada. Accidentada desde ese pisto. Una definición que va a tener mucho trabajo. Para la gente del comisariato deportivo. Cuando ya entonces Tomás Urreta Vizcaya va en la vuelta. Lo puedo decir. Lo puedo decir. Te digo. Cuarto Chalombardo. Sexto Urreta Vizcaya. La diferencia de puntos entre el cuarto lugar y el sexto en esta carrera. Es de tres unidades. Y había llegado Urreta Vizcaya con 8.75 de ventaja. Si termina así. Si los comisarios deportivos confirman la clasificación. El campeón es Tomás Urreta Vizcaya. Pero hay más de una maniobra que seguramente será estudiada. Lo digo. El campeón aquí en la pista se llama Tomás Urreta Vizcaya. El de Chacabuco logra el campeonato de TC Pista 2009 en la pista. Como bien lo dijo el comentarista. Y ahí está entonces Chalombardo. Y ahí le va entonces Grobocopatel. Que lo ayudaron a irse en la última parte a Urreta Vizcaya. Mirá que se cuidó Grobocopatel. Estuvo vueltas y vueltas intentando la superación y tratando de no rozarlo. Y Chalombardo otra vez con su ímpetu. En este caso hace una carambola. Mirá vos, todo tocado el auto de Urreta Vizcaya. Que saluda porque sabe, le dan las cuentas para este torneo. Ahí va entonces el auto de Tomás Urreta Vizcaya. El flamante campeón. Y aquí tenemos la clasificación de la carrera. Así terminaron en pista. Primero Matías Rodríguez. Tercera victoria del año con Chevrolet. Segundo Jorge Treviani con el Dodge. A dos segundos, 261 milésimas. Tercero Grobocopatel. Cuarto Chalombardo. Quinto Ponce de León. Sexto Urreta Vizcaya. Séptimo Galarza. Octavo Ponte. Noveno Pizandeli. El décimo fue Iván Saturni. Tenemos a partir de este momento los buenos consejos que da Banco Nación. Junto con Leo Regueira. Mientras vemos la vuelta triunfal del campeón 2009 del TC Pista Tomás Urreta Vizcaya. Cuente con la herramienta más poderosa. Obtene múltiples beneficios y promociones exclusivas en comercios adheridos. Con los planes de cuotas más convenientes. Nativa Nación. Nuestra tarjeta de crédito. Informate en el 0810 333 Nativa. O en www.nativanacion.com.ar Voy al sector de boxe, Andrés. Pablo Satriano, felicitaciones por el año. Pero con tantas definiciones en el TC y en otras categorías. Esta me parece que fue terrible. ¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos de Carburando, a toda la audiencia. Bueno, fue una carrera sumamente tensionada en nuestro caso. Todo el equipo estuvo siguiendo por la tele estas alternativas. Con un final, diría que inesperado. Pero bueno, creo que el TC Pista ofreció una brillante carrera. Y bueno, en lo personal tengo una gran satisfacción en el día de hoy. Porque esto que se ha logrado es un gran esfuerzo de todo el equipo. De todos los patrocinantes. De todos los familiares de los patrocinantes. Y en lo personal.